Hola Luis, buenos días, muchas gracias y buenos días para toda tu audiencia. Bueno, la verdad que es algo muy lindo lo que se va a vivir el próximo jueves con respecto a una linda jornada cultural, la noche de las bibliotecas. Sí, realmente Luis, estamos muy entusiasmadas acá con Claudia por este evento que va a ser la primera edición que se va a hacer acá en Río Primero. Esto de las Noches de las Bibliotecas. Bueno, como vos has dicho, yo soy la referente de la Biblioteca Pedagógica Miguel Ángel González. Me preguntarás por qué pedagógica, o sea, ¿a qué se refiere ese término? Es que es una biblioteca especializada en educación, es decir, que está enfocada a lo que es docentes, ¿no es cierto?, de todos los niveles y estudiantes también de todos los niveles. Así que bueno, ese es nuestro público, nuestros usuarios, Ríos. Qué lindo, qué bueno. Y siempre apostando y teniendo esa mirada de la cultura, porque sabemos a veces con los avances tecnológicos dejamos de lado cierto material que uno lo puede tocar, palpar, lo que son los libros que tanta cultura nos han ofrecido durante muchos años. Y es bueno tenerlo siempre presente. Y además sabemos que, bueno, también la biblioteca se ha ido actualizando también con el tema del sistema de lo digital, pero no perder esa esencia de los libros. Exactamente, Luis, como vos decís, el pintar el libro, el sentirle el olorcito ese a cuando uno recibe un libro nuevo, la verdad que el placer es inmenso. Y bueno, esto del libro, del poder leer, es lo que nos abre las puertas al mundo, ¿no es cierto? Y bueno, este lema que le hemos puesto, este título, hace referencia a eso y dice, bueno, para viajar lejos solo hace falta un libro. Creo que en ese título resume lo que realmente hace el libro con nosotros. Excelente, Gloria. Y la verdad que es así, ¿no? Y nunca está de más seguir, digamos, recabando información. La cultura, yo creo que forma a las personas y también ayuda a un crecimiento educativo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, Luis, que es así. Es lo que nos abre las puertas, el conocimiento nos abre las puertas y nos hace ser libres. Siempre lo digo yo a eso porque me parece que es así. Nos da la libertad de poder elegir y de ser quienes somos. Exactamente. ¿Y cómo ves el panorama con respecto a los chicos, a la juventud, con respecto a los libros? ¿Cómo se viene manejando la biblioteca en estos últimos días? Mira, Luis, nosotros la verdad que contamos con este público, como ya te lo he dicho, ¿no es cierto? Que es para docentes y estudiantes. Y la verdad que gracias a Dios es incesante la visita que nosotros cada día tenemos. No solo el venir a buscar el material, sino que, bueno, todas las actividades de extensión cultural que llevan a cabo la biblioteca, ya sea visitas guiadas en nuestra institución, con grupos, ¿no es cierto?, de todas las escuelas, ya sea de la localidad como también de las localidades vecinas. Y, bueno, eso nos da un placer inmenso de que, bueno, que docentes con sus grupos de estudiantes puedan venir y nosotros explicarles al niño por qué una biblioteca, para qué sirve una biblioteca, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, bueno, la verdad que es un placer inmenso poder recibir a esos pequeñitos y, bueno, y poderles brindar nuestra información, nuestro... Te quería preguntar, generalmente, ¿qué tipo de material es el que se solicita mucho o tiene más? Muy bien. Bien, mira, Luis, te comento que nosotros recibimos el aporte de la nación, del gobierno nacional, como también del gobierno provincial, de material, ¿no es cierto?, bibliográfico. Pero también debemos agradecer siempre a la cooperativa de electricidad, que todos los años nos da el aporte económico, que, bueno, que le da a todas las instituciones educativas y, bueno, nosotros también tenemos el gran privilegio de recibir ese aporte, el cual nos permite ir actualizando día a día nuestro acervo, ¿no es cierto?, literario. No solo contamos con material de literatura infantil-juvenil, sino que también de pedagogía, que eso hace que el docente pueda venir a buscar esa información tan importante para el desarrollo de sus actividades con los alumnos, obviamente. Claro, y bien, sabemos que acá hay un instituto de formación de docentes, que tan importante es tener, tan sabio tener una biblioteca funcionando y además poder tener ese material, bueno, tanto para las docentes como los alumnos y el público aquel que se quiera sumar y, bueno, tener el conocimiento de los libros que, como bien lo dijiste al comienzo, digamos, le da la libertad a la persona de conocer y hacerse valorar y hacer respetar sus valores. Sí, sí, sin duda. Luis, la verdad que nosotros contamos con muchos usuarios, nosotros les llamamos usuarios, a la persona, ¿no es cierto?, que viene a buscar el material de información, contamos con muchos usuarios del Instituto de Formación Docente. Gracias a Dios, todos los estudiantes vienen y pueden servirse acá del material, o sea, como te vuelvo a repetir, pedagógico, en el cual tenemos las novedades, ¿no es cierto?, que van surgiendo, las tenemos nosotros acá. Y también lo que es de literatura infantil-juvenil, que es lo que a ellos les sirve, o sea, les necesitan, obviamente, para hacer sus prácticas en las escuelas. Así que, no, no, realmente, muy, muy agradecidos, como te vuelvo a repetir, a la Cooperativa de Electricidad por ese gran aporte y nosotros el poder, bueno, contar con este material tan importante y poder ofrecernos a nuestros usuarios. Sabemos que también está, digamos, tu compañera Claudia, no sé si quiere brindar algún detalle, sumar algo de información, y bueno, agradecerles también el contacto y poder ampliar el panorama y lo que va a ser la actividad del jueves. Sí, buen día a toda la audiencia, muchas gracias por invitarnos a este momento para poder difundir lo que sería el jueves próximo, la noche de las bibliotecas. Un poco ya comentó mi compañera de lo que se hace acá en la biblioteca, pero nosotras también salimos a hacer actividades de promoción de la lectura en las escuelas. Y esta noche de las bibliotecas vamos a aprovechar, demostrar cómo trabajan las distintas instituciones con la lectura a través de las bibliotecas escolares. Nosotros ayudamos con respecto a la organización, la sistematización, el uso de las bibliotecas y distintas actividades. Entonces los docentes de distintos niveles van a aprovechar esa noche para mostrar cómo trabajan. Qué bueno, qué lindo. También hemos invitado a distintas instituciones, como por ejemplo la biblioteca del Instituto Contardo Ferrini, la Biblioteca Popular Guillermo Ávila Vázquez, también los grupos literarios, ACAD, Río Primero Dice. También vamos a contar con la presencia, y para nosotros es un honor, porque realmente nos encanta la predisposición que pusieron, el Club Atlético y la Biblioteca Manuel Belgrano. Claro. Qué bueno. También hemos invitado a escritores locales. Sí, hay muchos escritores. Hay muchos escritores acá. Sí, muchísimos escritores y si Dios quiere le vamos a brindar un espacio a todos. Así que están todos invitados. Qué bueno. Y la verdad, tener también este dato de haber incluido a todas las bibliotecas, digamos a todos aquellos que están en sincronía con la biblioteca, lo literario, y eso suma, es riquísimo en cultura, eso da, digamos, un alto crecimiento en la cultura para esta linda localidad ciudad de Río Primero, que crece día a día, y la verdad que también es digno de destacar que, bueno, que va a haber muchas instituciones en esta noche de las bibliotecas. Sí, perdón Luis, además quería mencionarte que todo esto es gracias al apoyo de la Municipalidad de Río Primero. También vamos a contar con el coro municipal, el grupo de danzas, estampas de mi patria, el museo rural, o sea, te imaginás, va a ser un nuevo evento. Me imagino una noche mágica, una noche mágica va a ser. Realmente, realmente, es más, te puedo decir que nosotros estamos tan contentas porque a cada institución que hemos invitado ha mostrado tan buena predisposición, están dispuestos a participar, a colaborar, o sea, quieren brindarnos mucho más, y, bueno, tendríamos que tener dos noches, por lo menos, para poder brindar todo, pero, bueno, hemos tratado de brindar todo lo que más se puede, ¿no?, el espacio a distintas instituciones, pero muy excelente disposición de todos. Bueno, me imagino, y el granito que va a aportar cada institución en lo cultural, y la verdad que eso va a ser, digamos, va a ser un día, una jornada inolvidable, y para seguir apostando a la cultura en esta bella localidad, y como bien lo decías, que el municipio siempre tenga presente este tipo de actividad, es algo fabuloso, que la cultura no se pierda, y, digamos, y también que las instituciones acompañen al crecimiento en lo educativo, en lo cultural, literario, y darle lugar a aquellas personas que aman este espacio, ¿no?, porque hay gustos para todos, y también tenerlos presentes, y lo que va a ser la noche de las bibliotecas es algo muy bello, muy fantástico, y, bueno, esto también incita a que otros localidades, ¿no?, se sumen a esta propuesta cultural y salir contagiando, y que no se pierda, más allá del avance tecnológico. Totalmente, Luis, totalmente, quería hacer un pequeño aporte, y contarte por qué surge esto de las noches de la biblioteca. Te cuento que la biblioteca pedagógica, que es Miguel Ángel González, depende de la biblioteca provincial del maestro, y dependemos, obviamente, del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Bueno, en el marco de su aniversario, que ha sido en el día de hacer, el 28 de octubre, ha estado cumpliendo 127 años de su creación. Bueno, en forma de homenaje, ¿no es cierto?, se dispuso a hacer esto de las noches de la biblioteca. La biblioteca pedagógica pertenece a la red de bibliotecas pedagógicas, que están distribuidas en toda la provincia de Córdoba. En la actualidad somos 17. Entonces, esta noche, hasta mañana, 31, en cada biblioteca pedagógica se va a hacer este evento, esta movida. Qué lindo, qué lindo. Buenísimo. Buenísima propuesta también, y algo que el gobierno de la provincia ha seguido apostando durante muchos tiempos, y que siga vigente, es algo fantástico. Por eso digo que tanto las autoridades, lo que es en el ámbito político, que se mantenga este proyecto, que siga en pie, y que podamos tener al alcance la cultura y que siga vigente, porque más allá de los aparatos tecnológicos, es lindo, y como lo manifestabas desde el comienzo de la entrevista, sentir ese aroma, tocar un libro, lo que ha llevado a la persona que ha creado, o el grupo de personas, le ha llevado mucho tiempo, hasta lleva años, ¿no?, formar y poner todo el conocimiento en un libro, y dar ese respeto y seguir en pie ese conocimiento, es valioso. Sí, realmente, realmente, y bueno, compartir esto con los adolescentes, con los niños, es un placer, realmente, Luis, desde nuestro lugar. La verdad que nos llena de orgullo y de placer. Exactamente. Bueno, le agradezco el contacto, la invitación está abierta, estamos transmitiendo la nota a través de las redes, les va a quedar la transmisión colgada en las plataformas digitales de la radio, y también agradecemos sus palabras, su información, y saben que tienen el micrófono, las cámaras, para seguir difundiendo todo el lindo trabajo que vienen realizando, y felicitarlas por su labor, su empeño, su dedicación, y no bajar los brazos y que sigan los éxitos. Exactamente, Luis, muchísimas gracias por tus deseos. Y bueno, invitamos a todos. Exactamente. Los esperamos a todos. A partir de las 18 y 30 está el horario de la convocatoria, para comenzar 19 horas aproximadamente. Así que bueno, un gusto, Luis, y te agradecemos un montón por el espacio que nos has brindado. Muchas gracias, Gloria, Claudia, que tengan excelente, linda jornada de martes. Y bueno, está hecha la invitación y la vamos a estar reiterando. Muchísimas gracias por el contacto y la disposición. No, por favor, Luis. Muchísimas gracias a ustedes.